Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Amigos de la India. Hoy es jueves 21 de marzo del 2019. Además, es día de plenilunio de Aries. El primero, en este signo de Aries, este año 2019, tenemos dos plenilunios, dos festivales de Pascua, vamos a decirlo así de manera generosa. Y esta es la sesión número 73 del alma, la cualidad de la vida. Alma, cualidad de la vida. Como de costumbre, vamos a empezar por... ¿Os acordáis el domingo, el estudio que hicimos, el nombre que salió? ¿Cuál era? Ahí. Es igual, no importa. Me parece que lo apuntasteis, ¿no? Aquí tenemos los 42 nombres, según el tibetano, aunque hemos dicho varias veces que pueden ser mil y uno, si queremos, sobre definiciones posibles del alma. Como de costumbre, hacemos la rueda. Os pregunto cuál escogéis hoy y en la segunda tanda os voy a preguntar el por qué. ¿Te tocó? Escogeme uno y luego más tarde te preguntaré. Va. El contemplador. El contemplador. La realidad interna. ¿Vos? El principio mediador. ¿Y vos, caballero? El dios interno. El dios interno. ¿Señora? Yo no veo uno que sea lo bendito. Venga, luego te lo piensas. ¿El por qué, Santi? ¿Por qué el dios interno? Está ahí, dentro, escondidito, escondidito. Es el que está adentro, pero no se nota, se ve muy poco, ¿no? Se ve un poco, pero... He contestado. Vale. Vale, pues todos con que contemplar. Bueno, vos, ¿el por qué has escogido ese? El principio mediador es el principio que está en medio de la mónada y la personalidad es el alma, está en medio de las dos, se está uniendo a los dos. La realidad interna es la verdad que se expresa en los cuerpos karmáticos. Perfecto. ¿Vos? Pues el contemplador es, de cierta manera, el que contempla todo lo que la personalidad está haciendo. Se la va dirigiendo, en cierta manera. El faro, ya que vigía. El centinela. ¿Vos? Ante el gran silencio, ¿qué haces? Contemplas. Tú has dicho el contemplador. ¿Y para ti el contemplador qué es? El que contempla. El que contempla, eso ya lo sé, pero algo más, mujer. Explica algo más. Pues digo, que dentro del gran silencio, ¿qué se puede hacer? La contemplación. El contemplar. Bien. El que medita por ti. El que medita por ti. Porque es lo que suelto. La luz, la luz, la luz, la luz. La luz que hay en cada átomo. Vale. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien, sí. Nos quedamos en esta sesión, en la, digo, en esta diapositiva, en la sesión número 72. Y es esto. Para el alma no hay luz ni oscuridad, sino solo existencia y amor. No hay separación, sino únicamente identificación del corazón con total amor. Cuantos más amor demuestren, más amor puede llegar a otros a través de ustedes. O a través del corazón de ustedes, que sería. ¿Cómo lo vemos esto? Bien. No, no me digas el bien. Hablábamos de la capacidad del alma de expresar luz y amor, ¿verdad? Y te dice clarísimamente que para el alma no hay ni oscuridad ni luz. ¿Por qué no hay oscuridad ni luz? Solamente hay existencia. Porque la oscuridad y la luz, técnicamente entendidas, son cuestiones de la percepción, de la personalidad, de la mente concreta que compara el alma hasta por encima de eso. Es la mente abstracta. Por lo tanto, no funciona de esa forma. Así que tendríamos luz, oscuridad, tendríamos separación y tendríamos finalmente integración. Pero entendemos lo que la luz y la oscuridad son la misma, las dos caras de la misma moneda. Ahora decimos que la luna está iluminada, dentro de quince días estará negra, oscura. La luna es la misma. Y nosotros, cuando estamos mirando al alma, estamos iluminados. Cuando le damos la espalda al alma y trabajamos como personalidades, que estamos oscuros, ¿verdad? ¿Por qué le decimos a una persona, a veces sin saber el porqué, cuánta oscuridad hay en su mirada? Ojo con esas afirmaciones, porque igual generamos mucho karma. Por lo tanto, tengamos en cuenta, mirad, esto es de mi casa, ¿eh? Esta foto. Ese loto, ese loto está abierto como alma dentro de un plato que tiene un color determinado, ¿no? Ese plato es la personalidad. Y lo que está floreciendo es la conciencia que utiliza esa personalidad para manifestarse. ¿Seguimos? Las cadenas del amor unen el mundo de los hombres y el mundo de las formas, constituyendo la gran cadena de la jerarquía. El esfuerzo espiritual que se les pide realizar es desarrollarse y llegar a ser un centro vibrante y poderoso de ese fundamental amor universal. Repito, las cadenas del amor unen el punto de los hombres, el mundo de los hombres y el mundo de las formas. Es como una antacarana, una cinta que nos ha traído, a través de la cual nosotros, encarnación tras encarnación, nos vamos identificando de manera plexo primeramente y poco a poco vamos transmutando los aspectos negativos del plexo, es decir, lo más básico, y lo vamos utilizando. Al final aparece la esencia pura que es el amor. Pero ha sido gracias a la interrelación con el mundo de las formas. No olvidemos lo que siempre decimos aquí. No podemos desarrollar el amor si no tenemos actividad y si no hay una forma con la cual interactuar, un pensamiento concreto, la forma. ¿Por qué lo digo? Porque el amor por sí mismo no tiene pies. La verdad que no tiene pies. Acompaña, si quiere uno, la acción. Si yo quiero manifestar amor porque ya me brota, indefiniblemente me surgirá de forma espontánea. No tendré que hacer absolutamente nada para tenerlo, para manifestarlo. Sino que allá donde vaya lo estaré irradiando. Pero claro, si yo me quedo en mi despacho, en el monasterio recluido, porque la luz es perfecta y aire puro, va a ser difícil que ese amor traspase los gruesos muros de piedra de la cárcel en la cual he decidido vivir en esta encarnación. No tengo nada en contra de la gente que se retira a un monasterio, pero hay que entender que eso tiene que ser un momento puntual de tu vida y has de estar donde está realmente la oportunidad de demostrar la gran valía que tienes. Si hubiera tantos monjes como se han retirado a la oración, no al trabajo, porque hay gente que está trabajando, se mezcla, tiene sus precios de retiro. Pero sabéis que ha sido muy común en el pasado recluirse durante años y años y años. ¿Qué ha sucedido? Cuando por cualquier circunstancia el monje o la monja ha tenido que salir del convento y hacer un viaje, ha sido una auténtica odisea. ¿Por qué? Pues porque no estaban acostumbrados a interactuar con los demás. No es lo mismo el patrón que te da tu familia biológica, cuando vivíamos en núcleos aislados de la población, que nos conocíamos todos mucho, que cuando hemos tenido que trabajar con los demás, reconocer a los demás y al final integrarnos con los demás. Eso es un proceso de socialización. Pues imaginaos a nivel de conciencia lo que puede suponer que uno tenga muchísimo amor a su medio ambiente y cuando sale fuera de su medio ambiente resulta que se le desmontona, se le cae todo el escenario, el decorado, y no es capaz de interactuar. Podríamos decir, no tenía verdadero amor. Ojo, el amor para que se manifieste ha de haber, ¿qué? Actividades, ha de haber objetos, ha de haber personas, porque por sí mismo no va a evolucionar. Somos nosotros los portadores. Acordémonos siempre que tengamos una duda de las abejas con el polen. Ese polen, si hacemos una analogía, puede ser el amor. Vamos, allá donde vayamos, lo vamos a ir exhalando. ¿Sí? ¿Lo dejamos? Cadena de amor, cuarto reino, mundo de las formas. Cuarto reino somos nosotros. Mundo de las formas es el mundo de la materia. No olvidemos que nuestros vehículos de expresión son formas, ¿eh? O nos pensamos que tenemos cuerpos divinos. A ver, hay un arquetipo divino, evidentemente, faltaría más, pero la diferencia entre el arquetipo divino que yo expreso, y el que expresáis vosotros, y el que el Logos tiene en su conciencia, ¿cómo es la diferencia? Abismal. Años luz, ¿no? Años, bueno, años luz, más que años luz. Más que años luz. Bueno, es que para mí es inimaginable el nivel evolutivo del Logo Solar. Y si miramos la galaxia, ¿dónde estamos nosotros? En el rincón este, el brazo de Orión, estamos, no diría al final de la cola, pero estamos en uno de los ocho brazos del pulpo este. Por lo tanto, los Logos que estén en el centro de la galaxia deben tener un nivel de conciencia infinitamente superior al nuestro, a nuestro Logo Solar. Pero para nosotros eso es una información que ni nos va ni nos viene. Nos debemos devastar con lo que tenemos. Por lo tanto, hoy por hoy es inimaginable. Esto es como la famosa cifra 311 billones 40.000 millones de años. Del día aquel de Brahma. Bueno, y con todo esto, ¿qué hacemos? 311 billones 40.000 millones de años solares. Y dice, bueno, ¿y con esto qué hago? Es como lo del cubo de Rubik, ¿no? Salían no sé cuántos billones, miles de billones, y dice una cantera, bueno, ¿y con esto qué hago yo? ¿Le puedo llamar infinito a eso? Bueno, como mi conciencia no abarca, es infinito. Por eso os decía, ¿cómo sabremos que este amor realmente tiene esa capacidad de ser una auténtica cadena? Una cadena que, curiosamente, lo que nos va a hacer es traer de nuevamente a la existencia para encontrarnos con aquellos con los cuales hemos mantenido esta relación fraternal y con ellos seguir creciendo. Funcionan los dos sentidos. Con aquellos que nos hemos asociado y hemos hecho una cadena para hacer lo que no era el amor, es decir, la voluntad al bien, sino otra cosa, resulta que, pasada una encarnación o dos, nos volvemos a encontrar para robar, delinquir o mentir. ¿O no? ¿Dónde está la base de la evolución? Aquí, en la actividad de los seres humanos. ¿Lo vemos un poquito? ¿Sí? ¿Nos quedamos con el cuarto reino, el reino humano? Porque sintetiza perfectamente el mundo de las formas y esta cadena del amor, que en el fondo, en el fondo, pretende ser, ¿qué? Armonía dentro del conflicto. Esta corriente de amor, esta cadena de amor, es la armonía dentro del conflicto que supone vivir en el mundo de la forma. Antes, cuando la gente estaba aislada, tenía su propia conciencia. Cuando la gente se va del campo, del medio rural, llega a las ciudades, y Barcelona todavía es asumible, Ciudad de México son veintitantos millones, El Cairo, veinte millones, Dio de Janeiro, un montón, Tokio, no sé cuánto. Vamos a ver, imaginaos, Sao Paulo, casi treinta millones. ¿Os imaginaos lo que puede ser la vida? Ahí, Beijing, Shanghai, Calcuta, ¿Imaginaos lo que puede ser la vida? Con tantos millones de seres humanos. ¿Qué es lo que nos puede hacer vivir realmente como cuarto reino? La cadena de amor. La alegría. Ya que estamos hablando de Aries, acordaos del Nazareno, de aquel discípulo, que ante todo era la alegría. Por eso se enfrentó a la cruz. Dijo, no, no, yo quiero la cruz, me la llevo. Porque tenía alegría. Pero no alegría ficticia, no, real. No de gozo personal y egoísta y emocional, sino de auténtica bienaventuranza. Es decir, de percepción de nivel búdico y expresión de nivel búdico. Claro, la alegría interna es la bienaventuranza, que es la contemplación. Por eso no es lo mismo el aspecto emocional de la paz, de la alegría, basada en el plexo solar, en la personalidad, que la que realmente trasciende todo eso. Porque esa es a la que se refería Pablo de Tarso cuando decía que he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia de mi vida. Si después de vivir una vida de torturas y de todo, uno mantiene esta alegría, no es la alegría de la personalidad. Eso es una bienaventuranza. Es un estado de beatitud. ¿La alegría interna es la confianza? Bueno, es que, a ver, todo tiene varios grados. No es lo mismo, nosotros los humanos, para llegar al arquetipo del amor en abstracto, al todo lo manifestado, una forma clara de comprender cómo es el logos es la capacidad que podemos demostrar en nuestro medio ambiente de integrar todo aquello que hay a nuestro alrededor. A ver, no se trata de que seamos expertos en doctrina secreta, en fuego cósmico, en astrología esotérica ni en rayos. Se trata de que con lo que nos han dado, con el capital, el talento que nos han dado, podamos interactuar de manera eficaz en el medio que el karma, los señores del karma, nos han colocado. El señor Saturno, el señor, ¿cómo se llama el otro? Urano, el señor Plutón y el señor Neptuno, ¿no? ¿Sí? Pues allá donde nos han colocado está todo lo que necesitamos para manifestar la luz, el amor y la voluntad al bien. No hay que desplazarse por la Tierra, ¿no? ¿Por qué creéis ahora que se habla tanto del kilómetro cero? Se asocia al tema de que, bueno, las energías se contaminan al planeta porque se utilizan combustibles de estos perecederos que son fosilizados, que forman parte del karma del logos planetario, que esto no lo dicen ellos, pero lo decimos nosotros, y hay que consumir, además los chinos son muy expertos en este tema, ese gran pueblo, la tradición china, hay que comer productos de la zona y de la época, de la estación. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque si los señores del karma te han colocado aquí por decisión tuya, no deberíamos eludir esa responsabilidad. Ya sé que todos tenemos mucho desagitario y nos vamos a salvar el mundo en las quimbampas. De más lejos, mejor. Y exactamente, pero muchas veces no queremos decir porque donde estábamos nadie nos quería, nadie nos comprendía. Yo he venido a salvar el mundo, pero esta gente, esta gente no se lo merece. Claro, es una vida muy anónima quedarse donde uno está porque hay otro que brilla más y además hay una tendencia natural en casi todo el mundo. Hay países que no lo tienen dado, los países jóvenes no lo tienen así, pero los países viejos como el nuestro, cuando crece una flor maravillosa en un jardín, cuanto antes se le arranque mejor. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque ponen evidencia a las otras que no brillan igual ni que relucen igual. ¿Sabéis esto, no? Y esto es más remoto, bueno, más viejo que la familia humana. ¿Vemos a dónde tenemos que ir? ¿A la vivencia plena del cuarto reino a través del cuarto rayo? ¿Sí? Ojo, porque aquí nos jugamos la parte de salir del cuarto reino y entrar en el quinto. Volvemos a Aries, volvemos a la noche oscura del alma, volvemos a la Pascua. ¿Sí? Continúo. Quinto, que mi alma, cuya naturaleza es amor y sabiduría, dirija los acontecimientos, impulse a la acción y guíe todas mis palabras y actos. Un nuevo mantra para cada día. Mira, ya está. que mi alma, cuya naturaleza es amor y sabiduría, dirija los acontecimientos, impulse a la acción y guíe todas mis palabras y actos. Hay un mantra que se hace cada día a las doce del mediodía, que es el mantra de recogimiento. Y tendría un colofón maravilloso si le añadiéramos esta parte. Dice, conozco la necesidad, oh Señor, de vida y amor, conmueve nuevamente con amor mi corazón para que también yo pueda amar y dar. Que mi alma, cuya naturaleza es amor y sabiduría, dirija todos los acontecimientos, impulse a la acción y guíe todas mis palabras y actos. Qué maravilla, ¿no? Cada día a las doce. ¿O todavía seguís haciendo el ángelus? ¿O no lo hacéis ya? ¿No lo hacéis el ángel? No, es el ángel. Ah, vale, vale. El ángelus está bien, no hay ningún problema. No, pero ya está nos aturado. Vale. Bueno, más que nada porque nunca vino, ¿no? El ángelus. Sexto, que el amor del alma los atraiga y su luz dirija a todos aquellos a quienes trato de ayudar. La humanidad será así salvada por mí y por todos los afiliados de la jerarquía. Otro mantrán. Qué bonito el tibetano, ¿eh? Qué listo es, ¿eh? Madre de Dios, bendito, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Hace 80 años o más que lo escribí y dices, pero si lo ha escrito para mí. Lo ha escrito para mí en este momento. ¿Cómo lo sabía que yo no necesitaba esto? ¿Cómo, cómo? Que el amor los atraiga y su luz dirija a todos aquellos a quienes trato de ayudar. La humanidad será así salvada por mí y por todos los afiliados a la jerarquía. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, de la conciencia. Nadie llega a la mónada si no es mediante el alma. El Padre es la mónada, el espíritu. Olvidémonos de esa idea indefinida de Dios. si no reconocemos a la chispa que somos en realidad el espíritu o la mónada, lo otro no lo vamos a ver. Si no vemos al maestro interno que es la conciencia crística o alma, no vamos a conocer nunca al maestro que por línea de rayo monádico nos conviene, nos concierne, vaya, no nos concierne, no nos conviene. El correcto apego libera el amor del alma y sólo el amor consciente, inteligente y deliberadamente aplicado puede contribuir al éxito del trabajo. El correcto apego libera el amor del alma. Correcto apego. Habla de apego, ¿eh? Y el señor Buda que tenemos aquí este cuadro tan bonito de él a la derecha de Amigos de la India dice hay que desapegarse. ¿Desapegarse de qué? De lo caduco, me imagino, ¿no? De lo que no os caduco que necesitáis de hacerlo. Sí que será verdad, cierto, que en una etapa muy elevada uno se deberá desapegar de aquello que más se ha querido. Eso es cierto. Pero no será más conveniente ser inteligente y en lugar de alcanzar una meta imposible. ¿Os acordáis de la película El hombre de la mancha? De Peter O'Toole basado en el señor Don Quijote y soñar con un sueño imposible. Un sueño imposible es la capacidad que tenemos los humanos de plantearnos metas que no vamos a cumplir nunca. Sin embargo, esa energía nos moviliza pero al final nos acaba precipitando ¿a dónde? Al vacío. Al suelo. Muy bien dicho. Por lo tanto, si es un apego a un ideal un ideal de fraternidad de manifestar el mayor bien para el mayor número estaremos manifestando el alma. Si es un ideal de ser persona completamente responsable y estar solamente basándose en lo que veo comprendo y en lo que no veo y comprendo me callo o como el tibetano dice en la regla 8 de magia blanca que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomina en mi vida. Son características del alma. Pues si tenemos apego a estos ideales estamos en Aries las yeguas devoradoras de hombres los ideales las ideologías sobre todo las ideologías si realmente tenemos esta divisa en nuestra vida este correcto apego ¿qué sería? Imaginaos una madre ¿qué apego tiene una madre con sus hijos? Debe cuidarlos hasta que puedan volar hasta que puedan ser autosuficientes aquí el reino animal es sabio es instintivo pero es sabio en ese sentido ¿por qué no nos crecen las alas a su debido tiempo a los humanos? Porque la madre o el padre se han encargado ¿de qué? Con la sobreprotección de cortárnoslas que te va a pasar algo que tú no sirves que tú no sé qué y con eso ¿qué conseguimos? que no nos extrayemos por nuestra propia voluntad y se aprende más de un fracaso de este tipo que no de 40.000 sermones hablando de plata porque a los sermones ¿qué pasaba? no le hacíamos caso ¿no? hombre seguramente que algún sermón hemos tenido en nuestra vida ¿no? entonces han soltado una perora ¿qué es? ¿cuándo decíamos ¿aquí me hiciste por ejemplo pues es eso exactamente amor del alma reflexiones esta foto la hiciste tú Elena y está de aquí en Valencia en el parque grande aquel cerca del museo de las bellas artes ¿te acuerdas? de aquel árbol grande el árbol de la lana el árbol de la lana de las pampas amor del alma reflexiones ¿qué es el amor del alma? venga la capacidad la capacidad que tenemos los humanos cuando actuamos como almas de sentirnos parte de lo manifestado ¿os habéis visto a lo mejor un día en la calle o en un grupo numeroso en un restaurante en un cine que todos los seres humanos que están en el cine en el teatro en la calle un acontecimiento deportivo una manifestación ¿son una única conciencia en el fondo? a pesar del ruido de las historias a pesar de los matices oscuros que todos llevamos dentro ¿os habéis podido percibir así como una unidad como una síntesis? ¿sí? ¿santi? a medias a medias ¿vos? ¿no? ¿solamente con aquellas personas con las que te encuentras bien entonces? bueno ¿vos? yo en la naturaleza me ha pasado en la naturaleza con el reino vegetal porque a nivel emocional conectamos con el reino vegetal ¿sí? ¿y vos? ¿Isabel? y me he visto desde el sentido de observada la observación de ver que somos un conjunto ¿observada por quién? de psicópata no veo un cinetoso allí y digo madre vaya grupo de psicópata que estamos eso no creo digo madre que cada uno hombre psicópatas es una conciencia muy destructiva porque primeramente se ha autodestruido y ahora voy a destruir a los demás veo que somos muy reales y todos estamos hechos con la misma sí somos una multicopista ya lo sé pero en la forma en el fondo no eso no lo pueden copiar porque el fondo es lo que nos diferencia que es el alma lo que pasa es que hay que tener una cosa ¿cómo conocemos el alma? pues por lo que manifiesta no somos clarividentes además sería una necedad sí que es verdad que el signo de la luna por ejemplo es la cárcel del alma esas energías ya no te toca trabajarlas no en esta encarnación no a no ser que coincida con otro signo más importante y tendrás que diferenciar entre la parte elevada y la parte más concreta venimos de ahí de experiencias negativas de la vida pasada y ahí nos han dejado la luna y donde la fecha en que desencarnamos la energía que asumimos es la que hemos elaborado para generar el patrón de lo que vamos a ser en esta vida pero tampoco eso es real ¿qué nos está diciendo en el fondo aquí? a ver somos materia ¿verdad? nos hemos convertido en almas conscientes pero en el fondo no somos almas somos mónadas ¿a dónde tenemos que ir? ¿a donde señala la fecha? a la casa del padre ¿no? qué interpretación madre mía ¿o veis o no? sí, sí ¿cómo podemos hacer para salir de todo este barulho? de barullo no sé consciente y actúa como alma y cada vez que el karma te dé un pase de esos un capotazo gracias por la oportunidad amor del alma reflexiones anda toma como todos nada puede empañar el amor que fluye entre mi alma y yo el pequeño yo nada puede interponerse entre mis hermanos y mi yo nada puede impedir la afluencia de la fuerza entre yo y mi alma entre mis hermanos y mi alma entre el maestro de mi vida y yo su discípulo consagrado otro mantra más venga muchos mantras de él han salido de sus textos ese que os he dicho es un colofón magnífico es el número 5 al recogimiento de mediodía claro mi alma y yo el pequeño yo reflexiones fluye el amor yo os he puesto una rosa violeta color violeta o sea que el nuevo orden mundial el nuevo lo que nos ha de la auténtica era de acuario que será eliminar la aparente diferenciación y obstrucción que existe entre mi alma y yo mi alma y yo como personalidad entre el yo superior y el yo inferior entre el yo con mayúsculas y el no yo entre la luz y la oscuridad es una ficción que estén separadas están juntas no puede haber luz sin oscuridad no puede haber oscuridad sin luz cuando pasemos a Aries entraremos en Tauro y en Tauro nos daremos cuenta que a pesar de la negrura y la oscuridad allí estaba la luz y es el signo de la iluminación el pétalo de la iluminación y dentro de la materia por lo tanto que vivimos una vida de dualidad aparente el problema es que no la hemos creído además los medios de comunicación cada día nos machacan para que no nos olvidemos de que estamos somos esclavos de un mundo de dualidades donde el miedo nos atenaza continuamente cada día nos echan toneladas de miedo encima ¿por qué tanto interés? ¿que si se va a acabar esto? ¿que si la sanidad? ¿que si va a venir una epidemia? ¿que viene un cataclismo? y con esto si hay conciencias que están sufriendo porque no tienen capacidad de razonar lo que les dan hay gente que para no quebrarse la cabeza desconectan de la información general claro como la información general está adulterada cuesta muchísimo tiempo capacidad de discernir de buscar aquella información que si nos puede concernir bien nos puede interesar esto se hace básicamente en las democracias occidentales para engañar a la población para cuando sucede alguna cosa importante que los medios de comunicación le dan mucho bombo ojo que por detrás están haciendo una ley un decreto o alguna historia para quitarnos libertades por el otro esto es más antiguo que la humanidad el pan y circo de los romanos ¿qué era? la ley universal universal mi alma y yo el pequeño yo reflexiones fluye el amor nada puede interponerse entre mis hermanos y yo decimos no, no es que hay una barrera infranqueable es que me hizo es que me ofendió bueno ¿y eso qué es? me ofendió en el supuesto caso de que me hubiera quitado la vida no me quitó la vida me quitó la oportunidad de continuar evolucionando aquí pero vete a saber qué karma tendría yo para que me pasara eso eso no lo decimos nunca cuando hay un crimen o un acto terrorista nunca decimos porque no nos atrevemos a decirlo porque no no está bien visto políticamente que hay un karma muy directo entre la víctima y el agresor esto lo comentamos una vez hace tiempo creo que fue aquí y había alguien una mujer que no le gustó nada tema de la violencia de género ahora eso no justifica nada cuidado que lo sepamos exotéricamente no tenemos ningún derecho a decir no, te lo mereces por ahí no ni hablar eso sí que no pero que sepamos que hay una relación directa a ver cualquier acontecimiento de la vida pues lo mismo mira hace unos días tiraron un bebé de horas en un contenedor aquí en un barrio vuestro a veces que es por vuestro barrio donde vivís vosotras por esa zona bueno pues a ver yo digo una cosa qué karma hay que tener para no ser deseado no 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 porque tú actúas de manera instintiva es decir cuando te viene este sentimiento de hacer eso bueno mira en el hospital no se van a enterar nadie tú firmas el bebé no te van a decir ni el sexo ni nada y se dan adopción es otra oportunidad pero claro que te vienen muchas veces habrá venido la idea de hacer algo feo a alguien ¿verdad? bueno no me digáis que no no me digáis que no porque no me lo creo bueno a ver bueno que estaba al borde de un acantilado mira vas a ver el agua antes ¿no? a ver entonces los humanos pensamos cosas a veces no muy dignas pero lo importante es que se quede ahí y no se repita más que no digamos ¿cómo que no? si lo estoy viendo lo tengo que hacer no 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 para eso tenemos filtros tenemos filtros además filtros que están en cada uno de los vehículos para evitar que realmente nos descarrilemos completamente aún así aquellos que tienen un intelecto muy poderoso que son los que se convierten en magos negros porque el que no tiene auténtico intelecto desarrollado no lo será trabajará con algo parecido a la magia negra pero no con la verdadera es como la magia blanca si no hay un coco bien entrenado bien formado no puede haber concesión y desarrollo de los poderes que con los mantras se van a invocar mi alma si no está el principio leonino activado y plenamente activado en cada uno de los vehículos no tendremos un iniciado de ninguna manera fluye el amor reflexiones la foto del nuevo orden mi alma y yo el pequeño yo esa es la idea pequeño burguesa que tenemos de nosotros mismos y somos inmensamente felices porque nos hemos reconocido como almas y esto no es como una píldora de estas que nos alivia los dolores lo digo porque la enseñanza sobre el alma y la existencia de Dios y la inmortalidad es un anestésico muy maravilloso un analgésico tengo problemas en la vida pero yo sé que Dios me quiere bien de acuerdo y durante toda la vida que hacemos afirmar cada día que Dios me quiere que Dios me ama y que tiene para mí preparado vamos unas riquezas increíbles y donde vivo que hay porque si yo me reconozco como uno con mis hermanos de grupo no hay ninguna diferenciación y nada se puede interponer entre ellos como no me hago algo más osado y manifiesto el reino de Dios aquí en la tierra ¿por qué no lo hago? ¿ah? ¿porque no puedo imponer mis creencias a los demás? ¿porque sería violentar la conciencia de los demás? aquel famoso violador de almas del primer rayo ¿se acordáis? ¿por qué? porque todas las religiones del mundo toda la gente que sigue o que hemos seguido las directrices del sexto rayo y también de sagitariano por un lado y cristiano por otro somos tan idealistas que carácter pragmático no tenemos y no hay cosa peor que el amor se junte con el idealismo ¿por qué digo peor? esa energía que se utiliza de hecho Piscis utiliza esa energía utiliza la energía del sexto y del segundo ¿por qué? porque es un ideal increíble en la humanidad y lo que vivencia uno primero es el ideal ideal a nivel de plexo pero el verdadero corazón no está ahí claro es que hay una diferencia abismal entre esa percepción idealista del amor y de lo que es el amor el amor cuando lo descubramos vamos a descubrir que no hay interferencia entre un hermano y otro porque si yo me reconozco como alma encarnada no puedo ser tan necio de decir que tú 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 y todo el planeta tierra toda la población humana es un alma encarnada y tendré que decir que este animal el otro y el otro son almas grupales y así sucesivamente y que los espíritus de la naturaleza obedecen a un patrón evolutivo y que los ángeles superiores obedecen a otro patrón evolutivo y la jerarquía igual por lo tanto si yo me reconozco como alma lo que no puedo hacer de ninguna manera si es simplemente idealismo sí que me equivoco pero si es el verdadero amor lo que me motiva voy a dar un paso para cambiar las condiciones de vida de mis hermanos esa es la diferencia entre tener auténtico amor y tener que ideales un idealismo muy grande voy a cambiar el mundo ¿cuándo? bueno no se dan las circunstancias ¿no conocéis gente que toda la vida va a ir diciendo que va a hacer una dieta va a hacer deporte va a aprender inglés va a viajar a Londres yo conozco muchísima gente que hace años me dijo que iban a ir a Londres yo te habían oído pero he recorrido medio mundo pero gente de esta conozco mucha y no sé realmente tanta idea tanta manía de lo que van a hacer y lo que haces cada día nada da mucho miedo el día a día da mucho miedo pensad que las ilusiones se estrellan cada noche con la almohada la almohada es la cruda realidad de conciencia no hay nada más que yo entonces si yo no trato de desarrollar esta comprensión del amor esta capacidad que tengo de relacionarme con los demás si yo eso no lo convierto en algo práctico yo cada noche cuando me vaya a dormir no puedo hacer ningún examen de conciencia ninguna recapitulación porque mi vida es un completo fracaso por lo tanto manifestemos ese potencial que tenemos por naturaleza por propia por haber encarnado aquí y por ser hijos de quien somos en realidad y todo lo demás tendrá un cariz completamente distinto ya no nos plantearemos esto no Dios me ama no Dios me ama porque yo amo a mis semejantes ahora el amor no tiene nada que ver con el plexo ni con el sacro otro problema humano me explico ahí radica todo lo que está por debajo del diafragma ya sabéis que es involutivo pero si no tuviéramos esa esencia involutiva lunar no podríamos comprender y acceder a la solar lo vemos bien continúo 9 la raza ha llegado a una etapa donde los hombres de buenas intenciones que poseen real comprensión sean liberados en parte del amor al oro forma simbólica de referirme al espejismo del materialismo más que nada la adoración del becerro del oro al becerro del oro os acordáis de los diez mandamientos de aquella famosa película bueno está basada en los textos del pentateuco y cuando Moisés sube arriba a la prueba de la tercera iniciación cuando le entregan las tablas de la ley que curiosamente hay un matiz muy curioso muy curioso que indica el nivel evolutivo de la conciencia humana cuando tuvo que coger las diez el número diez el cumplimiento del arquetipo en realidad diez pero eran treinta en realidad eran treinta digo porque eran treinta porque era el diez para el vehículo físico etérico el diez para el vehículo emocional y el diez para el mental concreto porque si no la zarza no va a arder y la tercera iniciación no se va a dar la cima de la montaña capricornio y porque las trae en piedra ¿por qué? porque la conciencia del pueblo era la que era ¿qué se encuentra? ellos iban a entrar en Aries estaban en Aries el periodo ariano la resolución y cuando llegan ¿qué se encuentran? la adoración el aspecto más materialista de Tauro la materia la satisfacción personal por eso Tauro da esos cuerpos que dan y dan entendidos en quesos en pates en vinos en licores esto lo explicaba muy bien el este el Enric decía muchas veces si queréis vivir la vida juntaos con un Tauro y es verdad yo conozco alguno y la verdad de quesos de restaurantes de no sé qué madre de Dios de pastas de salsas para la pasta italiana madre de Dios que riqueza de vocabulario que a mí me da igual todo en este sentido y dices madre mía cuántos matices pues eso lo da lo da el cuarto rayo porque Tauro manifiesta un cuarto rayo aparte del primero claro pero el cuarto por constelación forma simbólica de referirme al espejismo del materialismo truecan dicho deseo por el deber las responsabilidades el efecto que producen sobre otros y la comprensión sentimental de la naturaleza del amor comprensión sentimental de la naturaleza del amor la raza ha llegado a una etapa donde los hombres de buenas intenciones que poseen real comprensión se han liberado en parte del amor al oro truecan dicho deseo por el deber las responsabilidades el efecto que producen sobre otros y la comprensión sentimental de la naturaleza del amor ¿qué es la comprensión sentimental de la naturaleza del amor? es lo que hemos hablado antes es lo que he contado antes el tema que tenemos el problema que tenemos es que tenemos mucha agua en el planeta tierra hay mucho ángel nectuno nectuniano y los humanos no tenemos una mente tan poderosa tan poderosa una cosa tan poderosa para poderlo integrar claro como el arquetipo no lo comprendo me cuesta mucho desgranarlo primeramente no lo percibo pues quiero y el querer en este caso es desear y entonces ¿a dónde me lleva? a creer a tener creencias y claro esas creencias tienen que ser ligadas a aquello que yo conozco que aprecio en mí y aprecio en los demás y lo primero que aprecio son las limitaciones de los demás entre ellas los sentimientos ¿y por qué le llamo al sentimiento una limitación? porque el sentimiento generalmente se queda en eso y las buenas intenciones por eso os decía todo lo que nos planteamos cuando llegamos a dormir al día siguiente durante el día cuando llegamos a acostarnos todo eso se estrella en la almohada ¿por qué? porque no pasa las buenas intenciones nos han convertido en realidades en nada uno no puede tener buenas intenciones ni ideales si no los pone en práctica ¿os acordáis? hace años cuando bueno vosotras que habéis estado casados de toda la historia que preguntaban bueno cuando echa a estos novios historias bueno este chico tendrá buenas intenciones será de buena familia sí incluso alguna famosa alguna famosa canción de Serrat hablaba una carta aquella señora que salía por la radio ¿este señor tendrá buenas intenciones para mi hija? porque claro mi hija es mi hija los demás le trae a saber cómo serán ¿no? seguramente que la madre del chico diría lo mismo bueno mi hijo con esta chica esta chica es de buena familia serán gente de fiar eso pasa siempre todas las familias yo lo sé porque tengo una hermana y me acuerdo de pequeño cuando empezaban a tener que no sé qué claro que no sé cuánto que no sé cómo pues mira se casaron y punto ya está pero por lo que he podido ver en todo el mundo pasa lo mismo en todas las culturas la misma historia la desconfianza hacia el otro y mira que lo vas a integrar en tu familia además hay películas maravillosas que tocan ese tema pues mira si el amor se queda en sentimentalismo no es nada pero hay que entender que como humanos tenemos todavía una vivencia emocional muy fuerte hemos de entender que eso que nos parece bien y mal generalmente no suele pasar ningún tamiz racional por lo tanto hemos de confiar y no estemos tan seguros de que esta persona es la mujer de mi vida o el hombre de mi vida y luego a los cuatro meses estamos tirándonos los trastos o presentando un divorcio que de esto cada vez hay más y generalmente es gente que no ha sido el primer amor ni ha sido la primera vista no, se lo han pensado muchísimo si, si, este sí pues este no ¿lo vemos bien? ¿por dónde va el tema? mal, pero los sentimientos son tan tales es una tontería el tibetano en el libro espejismo el problema mundial glamour lo describe bueno, a la misma categoría que el espejismo la ilusión el maya no se para nada los sentimientos sino, es que esto es como el perdón te perdono me perdonas ¿de qué? ¿quién eres tú para perdonarme? eso no existe ahora, lo que no podemos estar toda la vida tanto la víctima como el agresor donando la píldora por lo que me hizo lo que me hizo te lo hice porque te lo merecías te lo merecías no, eso no hay que olvidar hay que cortar todo lo que hacemos en esta encarnación en un sentido u otro va a un archivo una tabla de Excel imaginaos que el karma es una tabla de Excel sí, sí y por cada encarnación una página saldo anterior retribuido pum, fuera nuevo karma integrado pum, pum, fuera al final un día a mí lo que me queda es una hoja de cálculo el karma es una hoja de cálculo así que ya sabréis el saldo que habéis traído es la familia en la que os tocó encarnar y el medio en que os habéis desarrollado como humanos esa es la tabla de Excel ese es el saldo de la anterior encarnación ¿no Santi? puede que sí no, no en la anterior encarnación ya se cogió lo del anterior cuando se cierra el balance de un año saldo a final de año y empezamos la actividad con ese saldo ¿verdad? en caja y en cuenta por ahí lo mismo es una cuestión matemática además el líder karma o sea, yo no tengo capacidad pero yo se lo he visto y además he visto las explicaciones internas y he visto los diagramas moviéndose y es así además son unas fórmulas para calcularlo ¿qué te diría? son cientos de líneas de caracteres en mayúsculas todo eso sí que me llama la atención algunos los identifico como caracteres latinos otros no sé lo que son y números arábigos eso sí que hay y eso va en las casillas arriba donde están las fórmulas va y según una cosa sale otra imaginaos el trabajo y de ahí sacan de esa información los ángeles para prepararnos la siguiente encarnación incluso el desarrollo de esta porque esta ya sabéis esto es como el que hace una obra y destina un presupuesto el presupuesto no lo tiene encima lo va sacando de sus ingresos y lo va poniendo lo sabéis ¿no? pues la cantidad ingente de ángeles que están trabajando para mí para vosotros y para todos los humanos para todo aquello con lo cual venían según la tabla de Excel la hoja de cálculo se lleve a buen puerto siempre y cuando uno ponga lo que tiene que poner claro cumplir el objetivo buen puerto es cumplir el objetivo no ir a un puerto a ver un puerto si uno no tiene un calado hondo el barco embarranca la quilla se atrapa un puerto es eso un objetivo que se cumpla divertido ¿eh? la hoja de cálculo es que todo es el libro albedrío porque una cosa es lo que te han preparado porque tú internamente has acordado como alma y luego a ti te han borrado la memoria a ver el libro albedrío es en este caso para los humanos ignorancia el libro albedrío como tal corresponde a la monada y hasta que no tengamos la cuarta iniciación olvidémonos del libro albedrío y ese libro albedrío va a decir me voy a manifestar ahora pero como un mayavirupa antes me estoy manifestando yo y vosotros no porque yo quiera no porque hay una ley implacable que me obliga a estar ¿me explico? ¿es que vale la pena que hagan estas fórmulas tan enormes para luego que lo debemos hacer aquí? ¡Uff! hoy estás depre es plenilunio alucino mira espejismo por eso es la tabla esa es la tabla de Excel que tenemos todos de cálculo mira la mente todos somos un pensamiento divino todos todos y si entendieras el pensamiento divino entenderías la hoja de cálculo nada más espejismo del materialismo es verdad el falso brillo brillo del cobre nos llama mucho el falso brillo del cobre el cobre por mucho que reluzca o el latón el latón no es oro sin embargo se ha vendido latón y bronce por oro no, perdona yo recuerdo en la zona de Andalucía en algunos sitios se bruñía el latón y era chapa pero oye precioso dorado 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 que había que pasarle el netol aquel famoso y bonito aquí también había de eso aquí en Cataluña eso ya nadie lo quiere francamente sí pero brillaba y sin embargo el cobre según como coge una capa de carrerillo verdosa que tiene que limpiarla pues aquello brillaba claro qué maravilla parece oro ni oro ni plata incluso el latón según qué variedades de chapa podían venderse como hacen en el Marruecos que parece plata de plata nada de plata nada yo me acuerdo haber visto los hojalateros llevaban los botes de tomate y te hacían un jarro para el café y sabéis con qué se fregaba ese cabrillo al jarro del café con un estropajo de esparto jabón de este que se hacía en las casas y con arena con tierra oye mano de santo lo que brilla eso y al cobre limón y sal y agua quita el limón y la sal un limón cogido abierto y refregado sobre el cobre que tiene la capa esa verdosa de cardenillo y sal es maravilloso nada más sí 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 de medios de la más remota antigüedad comprensión sentimental de naturaleza del amor espejismo del materialismo ¿están relacionadas o no? yo diría que sí cuando nos gusta un coche bueno una buena nevera un buen ordenador un buen ordenador un buen buen o incluso una buena familia una buena mujer o un buen marido acabemos cometiendo ese problema ese error porque lo que tenemos a nuestro alrededor lo consideramos una pertenencia por lo tanto eso no es amor me explico nos quedamos con la margarita esta mirando hacia arriba ¿sí? el amor para mucha gente en realidad para la mayoría no es realmente amor sino una mezcla de deseo de amar y de ser amado ¿por qué nos han dicho tantas veces ama a tu prójimo como a ti mismo? para que nos quieran ¿verdad? para que nos quieran ¿verdad? ¿qué pasará en la cuarta iniciación? que esa idea del amor pues te la vas a comer con patatas ¿eh? y no va a ser una ración de 700 gramos va a ser de 100.000 toneladas cómetela corre es que se trata de eso por eso la cuarta la iniciación a conciencias todavía de masa o indecisas no se la pueden dar porque es ponerle nada más y nada menos que un mechero dentro de un polvorín ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? hasta que petó pues es eso como ellos ya saben como somos los humanos van buscando al candidato y vida tras vida lo van siguiendo cuando ha empezado a despuntar y claro son encarnaciones seguidas y a lo mejor se prefija para esta las circunstancias óptimas para una iniciación pero como uno lo sueltan al ruedo y hace lo que le da la gana torea al toro de la vida como le da la gana en el sentido en lugar de utilizar el capote va directamente a la espada pues va a infringe el karma es decir genera más karma por lo tanto te quedas para la siguiente pero ya has llegado a un estado y te vas a mantener lo que pasa que en este momento no vas a pasar por esa circunstancia os he puesto el tema de la corrida de toros porque tiene mucho que ver con la prueba taurina es que el mundo del deseo si lo miramos bien y tú ves a un torero al toro le quitamos la suerte de picadores y de banderilleros y dejamos al toro con el torero el toro es la personalidad el torero es el alma y a ver cómo embiste él y cómo yo lo distraigo a ver si como alma me atrapa la forma o como personalidad me dejo atrapar por la conciencia del alma ¿no os habéis visto nunca así? pues yo os recomendaría que de vez en cuando vierais un círculo y os vierais dentro del ruedo y cuando uno se ve dentro del ruedo con un problema no es lo mismo que verse desde la grada no es lo mismo de ninguna manera o sí ¿habéis asistido alguna corrida de toros? porque no os gustan porque os da miedo porque no hay que hacerlo vaya ya ya no toca ya no toca hay gente que va a ver los toros no por el hecho de ver el espectáculo espectáculo que tiene su gracia hay una gran cultura asociada al mundo de la tauromaquia hay una cantidad de términos para definirlo todo un léxico específico no de verdad hay gente auténticos eruditos a ver lo grave del caso es que se tenga que hacer el sacrificio público es una cosa que pertenece al periodo de Atlante bueno periodo muy antiguo es cuando todavía la humanidad hace no miles de años millones diría yo todavía no sabía discernir y se utilizaba ese espectáculo que en el fondo era esotérico para decirles lo que tenían que hacer con la personalidad pero claro tú no puedes matar la personalidad en todo caso la debes detorear significa darle vueltas al tema marearla hasta que lo agotas la personalidad sabemos que si queremos cambiar una tendencia negarla de entrada es lo peor que podemos hacer hay que comprenderla y poco a poco empezar a soltar lastre si en una encarnación hemos soltado 10 kilos de 50 toneladas es algo que hemos ganado con eso vamos a encarnar a la siguiente claro si no tenemos conciencia ni memoria de nuestras encarnaciones ¿por qué nos preocupa tanto los cambios? hay gente que se desespera cuando se les explica que esotéricamente es vidas pero bueno te había preocupado antes el tiempo entonces ¿por qué te preocupa ahora? si la conciencia que tienes ahora no vas a recordar nada en la siguiente encarnación a ver qué expresas o os acordáis vosotros de algo de vuestra vida pasada y no me lo habéis querido contar hay que ver cómo sois ¿eh? hay que imaginar otro tanto de lo mismo otro tanto de lo mismo tampoco hay mucho que ver vaya sabes tapas de banderillero ¿no? vale perfecto el deseo de amar y el deseo de ser amado los buenos sentimientos volvemos a lo mismo esto del deseo de amar hay que decir que todos los humanos y que esto esto quien realmente lo manifiesta y de una manera curiosa 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 es una creación netamente humana los animales domésticos el gatito y sobre todo el perrito el perrito tiene una fidelidad al amo el gato no el gato tiene más independencia y bueno te puedo dar a perdonar cuando pase el tiempo pero el perro el perro ya le puedes hacer lo que le hagas al final te lo dejas tirado por ahí al final aparece oye encantadísimo de la vida el pobre encantado de la vida ese es el amor que queremos para los humanos amor basado en los buenos sentimientos que son los buenos sentimientos y las buenas intenciones venga por último lo que debería hacer o lo que nunca debería hacer porque las malas intenciones si no se manifiestan ¿qué hacen? me perjudican a mí no a los demás perjudican a uno y los buenos sentimientos si no se llevan a la práctica ¿a quién benefician? a nadie ¿a quién perjudican? a uno mismo ¿lo vemos o no lo vemos? ¿por qué nos recomendaron guardar silencio? cuando tengamos una de estas diatribas borrón y cuenta nueva hoja nueva de Excel ¿lo vemos? los buenos sentimientos no sirven para nada si no van acompañadas de una correcta acción tú puedes tener una primera fase como humano un buen sentimiento y eso después se convierte en un amor impersonal una conciencia clara de que formamos parte de un grupo mayor no yo y tú no nosotros ojalá fuera eso pero si solamente son buenos sentimientos buenas intenciones pues ya es como el que tiene un teléfono móvil y se compra el último modelo y el otro lo relega o lo tira o lo recicla o lo recicla ¿lo veis? los humanos tratamos a los humanos como mercancía nos tratamos como mercancía bueno, hemos trabajado ¿no? ¿qué nos daban en aquella hoja de cálculo la nómina? lo que valíamos nada más pues no vale para nada eso sí que no vale para nada porque si son tan duales eso y apagar y encender estarse tres días encendiendo y apagando la luz ¿a dónde vamos a ir? a fundir la bombilla vamos a romper la instalación eléctrica encendiendo y apagando la luz esos son las buenas intenciones la enciendo la luz no, no, no que no me quiere la paro bueno, otra vez rómpelo la margarita otra me quiere no me quiere pero es lo mismo la dualidad eso no si no es una realidad de conciencia no va a ninguna parte ¿sigo? ¿sigo? dice hay algunos sentimientos tributarios que convergen alrededor del sentimiento o deseo de demostrar esas características amables y agradables evocando la correspondiente reciprocidad hacia el pseudo amante o servidor que aún está rodeado completamente por el espejismo del sentimiento a ver yo tengo que reconocer que cuando me encaminé en su momento hace ya era jovencito a ver ingenuamente no conocía el mito de acuario evidentemente y pretendía pretendía en mi crasa ignorancia que alguien se iba a dar cuenta y le iba a reconocer pues mira por dónde se ve que les pusieron una venda a todos y hasta que no fui mayor y más que nada no fue en España fue en América donde me lo dijeron esto sí que tiene WhatsApp pues fíjate dónde fue aquí no fue en América lo que pone ahí lo que he leído aquí yo me tuve que enterar en América y eso que alguien alguna vez me dejó caer algo pero claro como la gente que me rodeaba decía todo lo contrario y echaba pestes de todo tipo pues me decía a mí debo estar loco y no, no mira por dónde no estaba loco están más locos ellos bueno es el ascendente es el mito del ascendente nadie es profeta en su tierra deseo de amor de amar deseo de ser amado los buenos sentimientos vamos a reflexionar un poco sobre esto otro día ¿no? dice este pseudo amor este pseudo amor basado principalmente en la teoría del amor y el servicio caracteriza a innumerables relaciones humanas tales como las existentes entre el marido y la mujer los padres y los hijos ilusionados por un sentimiento hacia ellos y conociendo muy poco el amor del alma que es libre en sí mismo y deja libres también a otros deambulan deambulan en una densa obruma hundiendo a menudo con ellos a quienes desean servir esperando recibir afecto recíproco el amor que tenemos en esos pequeños grupos karmáticos de amor tiene bien poco como te salgas del guión se convierte en odio a sabéis estas historias la maté porque era mía etcétera etcétera el amor de mi vida y luego te mata claro esto pasa porque no funciona la verdadera conciencia es la personalidad mente concreta aferrada a lo material eres mía te quiero porque eres mía si la gente tuviera auténtico amor cuando se plantea un divorcio una separación ningún problema si hay una ley que lo que está todo ya decidido hay que buscar la mejor opción para el fisco nada más para pagar impuestos ¿cuál es la mejor opción? ya está nada más aquí está porque fracasan esos ideales por eso te lo decía porque cada noche se estrellan en una piedra dura que es nuestra almohada real porque no hay nada de realidad nuestra por lo tanto entonces no digamos que tenemos buenos sentimientos porque en realidad somos profundamente egoístas cuando uno ahora ya no pasa tanto pero por ejemplo en los años 60-70 el hecho de dejarte el pelo largo aquellos que se hacía que fumaban marihuana yo me acuerdo de los primeros bueno apestados pues mira hoy en día prácticamente rara es la escalera donde no se sienta olor a marihuana por las tardes o por las noches rara creo que es rara la escalera ¿verdad? la comunidad pues aquello antes era no veas sin embargo viene la cantidad de alcohólicos en los bares no me acuerdo de pequeño luego con los años temperas que eran personas que la guerra civil la posguerra vale de acuerdo de acuerdo de acuerdo sí que la vida fue terrible por eso fue la salida tangencial el escapismo en los hombres en las mujeres muy poco ahora se ve en las mujeres bastante 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 pseudoamor sentimientos miedos egoísmos aquí tenemos nuestro famoso nanufar que quiere estoy aquí estoy aquí pero flotando en el mundo del agua por lo tanto mientras esté flotando en el mundo del agua nuestra conciencia será un pseudoamor serán sentimientos carentes de realidad serán miedos infundados y serán egoísmos fundados en nuestra ignorancia todo eso es ignorancia somos personas ignorantes entonces somos conciencias que viven de espaldas de la realidad pero cuál es la realidad si la nuestra particular no la queremos ver me refiero realidad con mayúsculas abstracta si nuestra realidad concreta se nos escapa de las manos no la queremos reconocer que pasa cuántos cuando llegan por la noche a la cama se van a dormir y sus pensamientos son capaces de decirse soy un inútil no he hecho nada que valga la pena tanto que pretendo y resulta que tengo miedo para todo ¿quién se dice a sí mismo que tiene miedo? yo creo que muy poca gente muy poca pues ¿sabéis quiénes llegan a triunfar en la vida? aquellos que en un momento determinado en una reflexión de esta se dan cuenta que tienen el miedo y cambian ¿sí? ¿sí? ¿no os ha pasado a vosotros eso que un día reconocisteis que tuvisteis miedo en alguna situación? yo tuve que reconocer lo que tenía miedo en algunas cosas en otras no y fue a fase de reconocerlo como realmente empecé a darme cuenta que el miedo era ficticio era una incapacidad mía de integrar lo que tenía alrededor yo os invito a que reconozcáis el miedo que tengáis no importa ni que decíslo a nadie pues mira yo delante de esto no sé actuar porque hay algo que me paraliza ¿vale? lo sabes tú lo sabes tú y como lo sabes tú cuando se presente otra vez la opción la oportunidad pues sabéis que el karma es muy recurrente cuando creemos que algo está superado tortazo así funciona así que nos quedamos con pseudo amor sentimientos miedos egoísmos totalmente ignorancia ¿no? ¿sí? reflexiones sobre la palabra afecto y obtendrán su verdadero significado afecto no es amor sino ese deseo que expresamos mediante un esfuerzo del cuerpo astral afectando esa actividad nuestros contactos tampoco es el espontáneo altruismo del alma que no pide nada para el yo separado este espejismo del sentimiento aprisiona y confunde a toda la gente buena del mundo imponiéndole obligaciones que no existen y produciendo un espejismo que debe ser disipado oportunamente mediante la difusión del amor verdadero y desinteresado yo no digo que sea negativo el mundo hay que tener en cuenta una cosa una cosa es el arquetipo que es unidad y síntesis y otra cosa es no yo lo que yo creo y he aprendido por la teosofía el esoterismo sino por mi propia interactuación y mi interactuación me dice que ese arquetipo mayor para mí para mí está muy lejano yo veo claro que veo luz pero es que el problema no es que vea luz es que las ganas de trabajar hacia la manifestación de ese arquetipo no han cesado algo se va haciendo pero hay que reconocer una cosa no hay que acentuar la negatividad pero tampoco podemos caer en el error en el error de creer que todo está solucionado no lo está hay muchísimo trabajo por realizar claro el sentimiento el afecto es que me da un abrazo cuando llego hay que alegría y ese afecto que tiene hacia ti la persona que sea compañeros de grupo compañeros de trabajo tu padre tu madre tus hermanos que hay detrás de eso pregunto es que vivimos de las formas y cuando el grupo es reducido las formas son muy conocidas muy queridas pero cuando el grupo es mayor ¿por qué no tenemos este afecto maravilloso para todos aquellos que tienen un color de piel distinta? porque no lo tenemos según que pintas vemos por la calle no no vaya a ser que me inocule algún virus yo recuerdo hace años hace muchos años mira aquello también fue curioso para mí me iba había un señor en la calle el pobre estaba como estaba y yo iba flechado para el autobús salía del trabajo iba flechado y el hombre salió como que a bocajarro a pedirme limosna y yo salí así hombre pero no me miras sí no me miras eso es como esto es que conozco que puede irme a pobre hombre el susto que se llevó él no yo él entendemos esto del afecto un poquito otra ficción cinematográfica cuando habla no el amor incondicional perdona el amor es amor si le ponemos etiquetas eso será cemento porlan pero no algo no amor ojo porque el cemento porlan sirve para qué para ligar y el amor para qué sirve para fusionar veis la diferencia si o no el amor fusiona no engancha fusiona y cuando hay fusión interna te da igual a nivel externo como estén las cosas ¿no habéis conocido historias que en la literatura hay alguna alguna historia de estas gente que se quiso mucho y pasan los años no se ven y luego cuando se vuelven a encontrar socios de negocios o inventores se llevan bien ¿por qué? porque lo que había era amor verdadero no pamplinas no cuestiones de plexo solar nada de eso una vida una historia con enfermo mental con enfermo mental incluida el amor de verdad el amor de verdad amor verdadero sí afecto falso amor amor verdadero yo prefiero dejarlo olvidarme de la palabra amor por definición los que ya me conocéis sabéis que tengo auténtica versión de esa palabra ¿por qué? porque está tan tan retocada y tan toqueteada y tan manoseada que ya no sé exactamente cuando la gente me sale hablando de amor que me está vendiendo yo sé que a determinadas horas del día ciertos canales de televisión hablan de amor pero es otra cosa es sacro no digo más ya sabéis a lo que me refiero aquí a 200 metros se ponen unas mujeres que bueno la vida pues las ha obligado a hacer ese trabajo y hablan de amor vale cobrando tanto otros que te quieren enseñar el mundo nuevo y te dicen que te aman siempre y cuando formes parte de su forma de pensar cuando te apartes del guión el amor te lo va a dar otro ¿me explico? me entiendo que te vayas a buscar la calle lo veis o no lo veis lo vemos o no lo vemos o sea el amor por definición no pide nada hay un texto de Quevedo que me tocó cuando Maite se casó me tocó hacer el amí de maestro de ceremonias que escogimos unos versos de Quevedo el amor no pide nada que tiene mucho que ver con lo de Pablo de Tarso no pide nada es desinteresado está bien porque el amor es eso nada más lo demás son lo que yo quiero cuando yo digo yo quiero ya no es amor si tuviéramos tanto amor ¿por qué no dejamos que la gente sea como es? porque Acuario nos obliga a aceptar a los demás como son porque si no el arquetipo no se manifiesta y se va a manifestar así que si no queremos que Saturno nos dé nos machaque bien deberemos trabajarlo es serpiente el otro ¿eh? es serpiente el otro mira hay que entender que si tenemos auténtico amor vamos a dejar que siempre y cuando los demás estamos en la misma tesitura no hagan cosas que realmente no atenten contra la vida humana en el sentido tal y como lo conocemos que no mientan que no utilicen la mente concreta para aprovecharse de los demás los demás que piensen lo que les venga en gana a ver no tengo nada en contra del capitalismo tengo en contra del capitalismo feudal que tenemos ahora todo para mí todo para mí y los demás vos buscáis la vida si no queda nada que me voy a buscarme la vida ¿no os acordáis cuando hicimos los problemas de la humanidad? aquella caricatura que puse que había uno que estaba comiendo solo todo y otro pobre que no tenía nada en el plato pues eso está pasando ahora porque no se distribuye y no se distribuye la riqueza porque no hay amor porque a ver si habéis leído algo y habéis visto alguna película de estas últimas que se han hecho sobre Wall Street fantásticas algunas el capitalista nunca tiene suficiente si este año he ganado 100 el año que viene tiene que ser 120 como haya ganado 120 o haya llegado a 130 el año siguiente quiero 200 y si al año siguiente quiero 200 y gano 150 tengo la desfachate es decir que he perdido 50 hay que decir que eso no es así en el resto de Europa pero en un país como el nuestro se llegó en la época aquella que conocemos cuando no ganaban lo que creían algunos algunos parece ser según que se entendía años después que lo habían contabilizado como pérdidas ¿pérdidas de qué? tú habrás dejado de ganar pero no has perdido nada eso pasa por vivir en algo que no era real porque si uno gana 100 al año tiene cuando acaba el balance acaba mira me voy a repartir 40 pero si tú no lo tienes en la mano es como el pájaro volando ¿no? digo más baja de pájaro en mano y 100 volando ¿no? a ver confórmate con lo que tienes cuando ponemos a un paranoico dirigiendo las finanzas además que muchos de ellos son esquizofrénicos psicópatas tenemos que ver las caras de algunos yo os invito cuando salen algunos de la bol algunos de estos que no me dicen nombres fijaos bien la mirada que tienen aparte que vayan vestidos de negro y la camisa blanca que parece que es un estándar internacional fijaos en las miradas por mucho marketing y mucho asesor de imagen la mona sigue siendo mona aunque se vista de seda lo vamos vamos lo vemos bien familia venga la última y paramos dice esta energía décimo esta energía del amor constituye la fuerza coherente y unificadora que mantiene todo el universo manifestado o forma planetaria siendo responsable de todas las relaciones es el alma de todas las cosas o formas comenzando por el alma anima mundi hasta llegar a su punto máximo de expresión en el alma humana factor constituyente del quinto reino de la naturaleza el mundo el mundo de la jerarquía el reino de Dios o de las almas liberadas energía del amor anima mundi reino de Dios reino de las almas lo desarrollaremos en la próxima reunión aquí os he puesto un hibiscus famoso esta foto la hiciste tú me parece y aquí el hibiscus la ventaja es que esta antena que tiene en el medio que está lanzando está captando prana y exhalando prana ¿no? vamos a hablarlo así de esta manera pues sí ojalá nosotros pudiéramos realmente ser una antena a través de la cual continuamente se irradie energía de amor se manifieste el reino de Dios el reino de las almas y entendamos esa expresión de anima mundi el anima del mundo ¿sí? que la luz el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra que así sea y cumplamos cada uno de nosotros con la parte que nos corresponde que así sea hoy y cada uno de los días de nuestra vida que así sea Gracias por ver el video. 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 Gracias.